Los fanáticos de la cantante dudan de que su nueva canción esté dedicada a Lola. Lali Espósito está en su mejor momento. Hace poco estrenó su nuevo tema y video, N5, y causó un gran revuelo en las redes sociales. La cantante se convirtió en furor rápidamente y muchos comenzaron a hacer hincapié en la letra de la canción. El video generó mucha polémica entre sus fanáticos y es que la cantante se dio un beso con Leos Baralia, y comenzaron a elaborar la teoría de que el tema está vinculado a Lola Indigo, la cantante española con la que Lali fue vinculada meses atrás. Es más, las vieron a los besos en un boliche. En el video, Espósito luce con un estilo muy glamoroso y de fan fatale, pero también con muchos detalles que recuerdan a España, un país en donde la cantante actualmente es furor y en donde pasa largas temporadas. Lali se reafirma como reina del pop e icono de la comunidad Lurkvik, ya que en el clip de N5 se muestra fantaseando con otra mujer. Escándalo, las dos somos un escándalo, todos están grabándonos, ya vámonos, dice parte de la letra que se asoció a Lola Indigo, y al momento de exposición que vivió junto a la artista. Semana atrás, la cantante y actriz estuvo en varios programas televisivos de España, como El Hormiguero, en donde dejó todo su carisma. Pero además de trabajo, la artista también aprovechó el tiempo para divertirse junto a amigos cuando fue a Labrés, una reconocida fiesta argentina, que comenzó a trasladarse a distintas partes del mundo. Fue en este contexto en que la habrían descubierto a los besos con la cantante Lola Indigo. Fue la tiktoker arroba candegómez quien se preguntó esto luego de ver un vídeo en donde de fondo aparecía una confusa escena, ¿para ustedes es Lola o quién? Parece claro. Detective Mood. Lola o quién es el. Gracias por ver el video Gracias por ver el video